He intentado cargarse a ese tío No hace falta matarlo Ok ¡Suerte! Vale Lo que vamos a hacer De igual Iba a decir de guardar otra partida Por si luego no podemos continuar y tal Pero Lo malo que tienen los fallout antiguos Es que son una rotura de huevos Algunas cosas que flipas Mola mucho Pero cansa relativamente rápido Así que si termina Y no se puede continuar Pues pena Y si no Pues se continúa Vale Vale La sensación de seguridad puede ser fíjida Y aquí estamos Es que yo ya no sé Yo hace mucho que no me pongo esto Esto me va a venir de puta madre Para reparar Lo que hay que tener La sensación de seguridad es que yo No me pongo Y no se puede Pero no me pongo No me pongo Vaya, vaya. Mira quién vuelve de entre los muertos. Algunos nos preguntábamos si Sara y tú lo conseguiríais. Ah, también me alegro de verte. He venido a ayudarte. ¿En serio? Bien, será estupendo contar con otro soldado. La regla básica en esta operación es agachar la cabeza y dejar que el robot haga el trabajo duro. Él puede hacerlo mejor que tú. ¿Qué quieres que haga? Quiero que mantengas la cabeza en su sitio. Nada de heroicidades, ¿de acuerdo? Hemos enviado a Liberty Prime para el asalto inicial. Cuando hayamos despejado un área donde organizarnos, volveremos a evaluar la situación. Vamos, ya debería estar todo preparado. Todo ha ido según lo previsto durante la última semana. Nos pasan informes de su posición. Entramos y los vapuleamos. Sinceramente, la mayor parte del trabajo lo hace la lata. No puedo quejarme, nos evita muchas bajas. Los escribas lograron información sobre este lugar antes de ayer. Una especie de instalación de comunicaciones. Estamos pensando que si está activo, podemos averiguar con quién hablan y localizar de una vez su última posición. La muerte es una alternativa preferible al comunismo. Atacando a invasor chino. El comunismo es un obstáculo temporal en el camino hacia la libertad. Creo que mi prioridad se ha convertido en seguir al robot anticomunista. Evaluación de amenaza comunista mínima. Estudiando defensas. Debilidad estructural detectada. Explotando. ¡Evaluación de amenaza comunista mínima! Atención Atención Ataque orbital de los rojos chinos Todo el personal debe alcanzar la distancia mínima La democracia no será vencida nunca Fallo catastrófico del sistema Iniciando desconexión total No Según la iniciativa de emergencia Dos, seis, ocho Liberti Dos, dos, cero, nueve Yo muero Para que la democracia pueda Tenemos que averiguar qué cojones ha pasado No hay tiempo para hablar Mete el culo en esa base Y ayuda a las tropas a buscar la fuente de transmisión ¡Vamos, soldado! ¡En marcha! Ten cuidado ahí dentro A saber lo que nos vamos a encontrar ¿Tengo suficiente balas? No, pero me sirven Se ha arrastrado un camino largo Creo que nos vamos a encontrar Bueno, pues Vamos a encontrar No, eso es lo que nos va a hacer Lo que nos va a ver Vamos a encontrar Qué bueno No, eso es lo que nos va a encontrar O sea, eso es lo que nos va a encontrar Seleccionando objetivo A atacar Enemigo a la vista No Uh Muy bien, ¿quién es el siguiente? Vale, he estado recto. Vale, 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 vale. Vale, que hace más daño si esto. Objetivos adquiridos ¿Al otro menos? Que me mata Roteal Vale, ahora se baja otra vez Es buena estrategia quemarlos Vale No va a sobrevivir ni uno 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 Zona segura No va a sobrevivir ni uno 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 vale aquí desde luego no era todavía no ahora sí ¿hay enemigos? no, no hay enemigos ok ya no hay enemigos ok 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 no no puedo creerlo tantos años de trabajo ¿para qué? ¿para una chapuza de operación? todavía estoy esperando el informe de Tristan aunque ya no sé si eso importa sin Prime siento lo del robot me temo que lo que pasó fue algo inevitable podría haber sido peor imagínate que hubieran atacado la ciudadela bueno ahora ya no hay nada que se lo impida ¿no? y sin nuestra principal defensa no sé qué vamos a hacer para detenerles necesito medios he encontrado datos encriptados en un repetidor ah sí bueno veré si puedo descifrarlos quizá pueda ayudarnos a saber lo que ocurrió ahí fuera estaría bien salvar algo de este desastre gracias por traerme esto supongo que el Elder Lions también querrá hablar contigo deberías ir a buscarle si me disculpas nos honras con tu presencia aquí Lions sal buen truco para que no se mueva espero que hayas hablado con Rothschild confío en que haga progresos con los datos que trajiste destruida nuestra principal arma corremos el riesgo de perder ímpetu y de comprometer toda la campaña tengo que reconocerlo ahora me pregunto si no fue un error de juicio seguir adelante con la operación era imposible que supieras que iba a pasar esto ni tú ni nadie y aún así aquí estamos las cosas no han salido bien y no me refiero ya a que nuestro mejor comandante de campo esté en coma ni a lo de mi hija que ya es algo personal si fallamos ahora podríamos perderlo todo debemos seguir luchando contra ellos no podemos venirnos abajo aquí todo el mundo cree en ti y en la hermandad sé que podemos conseguirlo espero de todo corazón que tengas razón si triunfamos será en gran parte no te preocupes y una vez más gracias a ti el paladín tristán desea encargarte una misión especial por favor ve a verle inmediatamente no nos queda mucho tiempo antes o después el enclave aprovechará la situación que el acero esté contigo que el acero esté contigo soy el prota no te preocupes he burlado la muerte con el poder del dinero he burlado la muerte con el poder del dinero no he buscado has hecho un buen trabajo espero que los escritas puedan hacer algo útil con la información que has conseguido Por desgracia, no tenemos tiempo para esperar los análisis. Por lo que he visto de ti hasta ahora, hay una misión que te viene que ni pintada. Aquí estoy para lo que sea. ¿Qué necesitas? Con los reveses que ha sufrido la hermandad, nos encontramos en una posición complicada. Tenemos que colocar en posición todos nuestros recursos disponibles ante el inevitable contraataque del enclave. También hemos pensado que hemos desarrollado un instrumento que nos dará más probabilidades de victoria. Pero como todos están ocupados en la defensa contra el enclave, no podemos enviar a nadie en una misión de recuperación. Así que vas a tener que viajar a Industria Solny para conseguir tecnología. ¿A Industria Solny? ¿Qué hay ahí? Espero que puedas encontrar una bobina Tesla, un dispositivo experimental de antes de la guerra. Los escribas la necesitan para completar una sorpresita que le preparan al enclave. Vale. Llegas allí, coges la bobina y vuelves tan rápido como puedas. ¿Alguna pregunta? Viejo, Olney. Un lugar peligroso. ¿No tienes nada que pueda servirme? Habla con el escriba Balinkur. Ha estado investigando parte de la tecnología del enclave que hemos recuperado. Deduzco que es posible que haya sacado algo en claro. Tengo que irme. Espero esa bobina Tesla, si eres capaz de encontrar una. A ver, pues vamos a hablar primero con... con este buen hombre. Porque va a estar difícil. Seguramente. Sal. Abajo. Estoy ocupadísima. ¿Es importante o puede esperar? He oído que puedes ayudarme a entrar en el viejo Olney. Bueno, igual sí. Quiero decir que es posible. Creo que sí, pero no lo sé con seguridad. Bueno. No sé si esto valdrá para algo. Es decir, no sé si será de utilidad, ya que no ha sido probado sobre el terreno. Pero creo que he ideado una manera de sustituir las señales que el enclave usa para controlar a los sanguinarios. Toma, coge esto. Es un prototipo, así que no lo pierdas. ¿Qué es esto exactamente? Es un transmisor casi estándar, pero he alterado la modulación de frecuencia y he aumentado la capacidad de transmisión. Según algunos experimentos que he llevado a cabo en el laboratorio, debería eliminar las señales que el enclave usa para controlar a los sanguinarios. No te preocupes, emite constantemente. Tú no tienes que hacer nada. Pero no lo pierdas. Y hasta ahora no hay evidencias de efectos negativos de interferencia electromagnética en humanos. En los animales puede, pero no en los humanos. De todas formas, no tiene demasiado rango de emisión, aunque será suficiente. ¿Cómo funciona el codificador? Se superpone la señal del enclave, así que por lo que respecta a los sanguinarios, tú tienes el control. Y recuerda, funciona de forma pasiva. Mientras tú tengas el codificador, cumplirá su objetivo. ¿Acaso hay algo de lo que me deba preocuparme? No lo creo, no. Mientras estés en el rango del transmisor del enclave, la señal que capten los sanguinarios será la tuya. Si te alejas demasiado, bueno, no sé lo que puede pasar. Podría haber algún efecto negativo. Para los sanguinarios, no para ti. Muy bien, ya está. Bien. Tenemos informes sobre un campamento del enclave al sudeste del viejo Olni, así que yo lo probaría allí. Espero que el codificador sea útil. No me gustaría haber malgastado tanto tiempo para que no haya resultados. O que sean malos. Eso sería peor. Tengo que irme. Buena suerte y ten cuidado. O sea, ahora los sanguinarios son míos. Te damos la bienvenida. Ten cuidado, ¿vale? Oje. Oje. Vale, no sé exactamente a cuál tengo que ir. Así que voy a ir a... De la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!